hola guachas y guachas, aquí te saludo a tu amigo Ezequiel Santimez y Comorindio aquí para enseñarles que ya está esta rama ya está lista ya está lista para cortarse y trasplantarla ahorita la voy a cortar para trasplantarla y pues ahorita les enseño, esta ya está lista, aquí como ven ahorita les voy a enseñar para trasplantarla y todo